Hasta la Brigada de Investigación Criminal de Quinta Normal en la región metropolitana llegó el sujeto de iniciales FALG de 26 años para entregarse por su participación en el crimen del comerciante ambulante que falleció este lunes en la Caleta Pintor Pacheco Altamirano de San Antonio. Sujeto que se entregó en la capital luego de la intensa búsqueda desarrollada por el personal de la EPDI, que lo rastreaba por toda la zona central del país. Fue el comisario Robinson Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, quien señaló más antecedentes de la detención de este sujeto. Uno lo involucrado en el homicidio ocurrido el día lunes, se presentó en un cuartel de la EPDI de la región metropolitana. Ante eso se efectuó la coordinación con el equipo a cargo de la investigación de la Brigada de Homicidios, al igual que con el fiscal del Ministerio Público y se concurrió inmediatamente al lugar, en conjunto con el fiscal a cargo de la investigación, donde previo de recaudar los antecedentes aportados por este imputado, más todas las diligencias que se desarrollaron y los indicios que se habían levantado, permitieron canalizar los antecedentes y el fiscal solicitar una orden de detención en contra de esta persona por la responsabilidad que le cae en el hecho. Riña mortal que comenzó a las 14 horas del lunes, cuando ambos comerciantes peleaban por un lugar en el centro de San Antonio, pero fue pasada las 17 horas que cambió el tono de la discusión, que terminó con la muerte de este sujeto en una riña, que tenía tres hombres que encararon a este comerciante fallecido, pero dos fueron los que tuvieron participación activa en el homicidio. Conforme no tan solo a su relato, sino que a todo el trabajo policial que se ha desarrollado, análisis de cámaras de vigilancia, como decimos padrón en este testigo, se posiciona y se establece fehacientemente su participación activa en los hechos. Existen otros detalles que van a ser expuestos por el fiscal al momento del control de la detención, pero sí policialmente se logró determinar fehacientemente su participación en el homicidio de la persona. El sujeto de iniciales FALG ya fue puesto a disposición de la justicia, mientras que la policía de investigaciones conoce la identidad del segundo implicado y está tras los pasos de este sujeto por el homicidio del comerciante ambulante, que luego de una tensa jornada terminó batido de tres puñaladas. De las tres personas, como bien ustedes saben que están relacionados, existen solo dos que tienen una directa participación activa en la agresión a la persona. Y esta persona que fue detenida y que será puesta a disposición, o que fue puesta a disposición el día de hoy en los tribunales, es uno de los que participa activamente. Hay un detalle que ya lo maneja el fiscal a cargo de la investigación y que en definitiva se mantiene en reserva por ahora, pero se han dado a conocer ahí dentro de la investigación, para no entorpecer la investigación y así continuar con las pesquisas tendientes a lograr la captura del segundo imputado en el hecho, quien está plenamente identificado.